En su casa, en su jefe y en su tierra, los que crían puros mexicanos, puros mexicanos, pero nosotros. ¡Aquí está el cebo, mi amado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Dios mío santo, qué brutalidad, qué reparos, qué falsas, somos los arraines de los jeos! ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Señoras y señores, santitos, aguanten a los muchachos de la banda, en la actualidad toda la República Mexicana está comprando a todos los americanos, pero aquí en San José Chiapas, hay una fábrica chiquita, de puro toro mexicano, criados en el monte, sí, mexicanos como el chile y el mezcal, y yo quiero que toda la gente le aplauda a este ganadero, viejo loco de mar, el médico Saúl Gómez, porque no le aplauden al paisano, no le aplauden al paisano, que en toracos, chiquitos, pero picosos, saludo mi médico, es un gusto y un halago en hablarles de sus todos esta noche, rancho los temas, aquí en su casa, con su jefa y en su tierra, vámonos, marquen, no vamos con tema, la que viene. ¡Gracias! ¡Bueno, aquí temen, los machos! ¡Se llama Cabón! ¡Ahí está! ¡El Tapio! ¡El México! ¡El Gato! ¡Se llama Cabón! ¡El Cabo! ¡Se aplaude! ¡Por qué aplauden! ¡Por qué no aplauden! ¡Los llenos de perritos, participando aplauden! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí es el perrito! ¡Aquí es el perrito, espalda! ¡Yeah! ¡La jefe de aplauden! ¡Yeah! ¡La jefe de aplauden! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Y uno más! ¡Y ahora le hay un buen abrazo! ¡Aquí es el perrito! ¡Y ahora! ¡Aquí es el perrito! ¡Bien! 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 ¡Y papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En el barrio chiquilita Entonces compadre que hayan hecho nada Fuerte los aplausos, que se escuche bonito Ahí para todos ustedes Directamente desde la salita de la veña Y con toda la bata